Así te quería encontrar, como un vago de porquería que sos, maltratador Espera, cálmese, ya le dije que no soy maltrata... ¿Qué pasó, mamá? A vos, ¿cuántas veces yo te dije que no te metas con este animal? Suerita, entiendas... ¡Cásate vos! ¿Qué está pasando acá? Mi amor, es que tu mamá no entiendes... ¡Que te calles! Mami, mami, cálmate, ¿me explica, por favor, qué está pasando? No, yo escuchaba como esta porquería te estaba ahorcando toda la noche... Suerita, no es lo que pareja... Para colmo, vos le decías a toda masoquista, así, papi, ahórcame, ahórcame... No, mami... ¿Qué te querés ir para la otra vida, vos? Se quiere venir, mami... Ay, mami, ¿cómo te explico? A ver... Fácil, nos estábamos pegando tremendas cul... ¡Rubén! ¿Estaban qué? Jugando. Estábamos jugando al horcado. Ay, ¿por qué no me invitaran a mí? ¡No! Mami, es que solo es un juego de a dos. Bueno, yo juego con Rubén. ¡Gorda! Mamá, ¿vos no tenías que ir a misa ahora? ¡Ay, sí! Ahora le digo al padre para jugar al horcado. Gordo, acordate que a las seis tenemos que estar listos, ¿sí? Sí, gorda, yo estoy listo para esa hora. Eh, mi amor, ¿ya estás listo? ¡Pará, no me presiones tampoco! Ay, hermana, ya los tiempos han cambiado. Ya la gente no es la misma. Ah, mira, aquí viene mi hijo. ¿Te quiere saludar? Vení, vení. Sí, sí, aquí está. Ahí te lo paso. ¿Quién es? Es tu tía. Ay, me dice que te extraña mucho, hermana. Sí, sí, ya te lo paso. Vení, ¿verdad? ¡Séntate! Sí, sí. Ahí te lo paso, hermana, ¿vale? Saludala. ¿Hola, tía? Sí, sí, yo también la extraño mucho. Pronto te vamos a ir a ver, hermanita. Sí, tía, pronto te vamos a ir a ver. Pero que cocine mi mamá, ¿eh? Porque mi mamá dice que usted cocina horrible. Y que ojalá que no esté su marido, porque es un mantenido. Ay, hermana. Hermana. Las cosas que los niños inventan, ya sabes cómo son. ¿Qué haces, Rubén? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bien, bien, por suerte. ¿Y tus nenes cómo están? Ella bien, bien. Justo hoy a la mañana lo llevé a... ¿A dónde era que lo llevé? ¿Y tu señora bien? Ella bien, bien, bien. Por suerte hoy arrancó... ¿Qué era lo que arrancó? Rubén siempre con el mismo problema de la memoria. Vos, boludo. Espera. Acá tengo una tarjeta de mi doctor. Anda a verlo. Te va a ayudar. Y contame, ¿cómo te fue con el doctor? ¿Con el doctor? Bien, bien. Me solucionó el problema de mi vida, hermano. Estoy bárbaro. Qué bueno. ¿Qué te recetó? Unas pastillas. ¿Cómo se llaman? ¿Qué cosas? Las pastillas. ¿Cómo se llaman? Ah, las pastillas. Son buenísimas. ¿Viste cuando vas por la carretera y mirás al costado, qué hay? Casas. No, casas, no. ¿Campo? Campo. Campo. Lo que pisan las vacas, ¿qué es? Tierra. 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 Agarrás un poquito de tierra. Lo pones en un recipiente. Ese recipiente lo pones en el jardín. ¿Cómo se llama el recipiente? Una maceta. Una maceta. Ahí está. Plantás una semillita. ¿Eh? ¿Y qué crece? Una flor. Una flor. Ahí vamos. Cuando te pides ayuda a tu hijo, en casa. Hijo, yo ya cociné, lavé los platos, acabo de lavar el baño, ya limpié tu cuarto. Me faltaría solamente barrer un poquito acá la sala. ¿Qué te parece si vos lo haces y yo voy a atender la roja? Ay, mami, no me puedes ver sentado nunca tú. Oye, estoy ocupado, ¿no ves? Me voy a jugar al cuarto. Ah, pero cuando tu hijo está en casa ajena. Sobrino, quiero aprovechar tu visita acá y tu amabilidad. ¿Qué tal si me ayudabas, hijo, a rastrear mis 5.000 hectáreas que tengo acá de patio un ratito? ¡Pero haberlo dicho antes, tío! Es más, termino todo esto y voy y te lavo dos platos. Le doy de comer a tus animales, le limpio la caquita y si tienes algo de tapa sucia, me das y te la lavo. ¿Pisa? No, eso tiene mucha harina, no voy a... No, tampoco. ¡Eh, quitos ahí, quitos ahí, quitos ahí, quitos ahí, quitos ahí! Dame el celular, dame el celular. Dale, dale el celular, dale el celular. Toma, toma, toma. La clave, dame la clave, la clave. 8-4-12, 8-4-12. 8-4-12, 8-4-12, 8-4-12. 8-4-12, ¿y esa clave? La cambié, mi amor. ¿Y esa clave de dónde salió si no es fecha nuestra ni nada? No, no, sé que no es fecha nuestra, no me acuerdo dónde la saqué, pero la cambio siempre por si me roban. Te están robando el celular y le está dando tu clave. Pero, amor, está armado. O sea, yo tengo que estar armada para que vos me des tu clave, ¿no? Pero, amor, no entiendo de qué te quejas si es privacidad de uno. Pero privacidad no existe desde que estamos casados. Está bien, nos casamos, pero somos individuos por separado. No, no, porque el cura dijo en la iglesia, siempre, en cada momento, todo junto, todo separado, la unión es todo. Mira, hermano, toma el celular, ¿no? No, no, ¿qué haces? ¿Qué haces? Si le haces el celular, lo van a matar. No, es verdad, es verdad. Sí, vamos a robar por allá, más tranquilo. Dale, hermanito, gracias. Y ustedes dos, ¿a dónde se piensan ir? No, lo que pasa es que hay una situación incómoda y no queremos ser parte de... Típico de los hombres, ven una situación incómoda y se quieren ir. No, quédese tranquilo, vamos a robar por allá, que más tranquilo. No, nos terminan de robar acá mismo. ¡Ni el pedo! ¡No, te lo como! Es que todos los otros... ¡No, te lo... ¡No! ¡Hijo! ¡Ande! Alcanzamos una cerveza que ya va a empezar. ¡Hijo! Alcanzamos otra cerveza porque ya, ya, ya mismo empieza. Voy. Toma. Gracias, campeón. ¡Hijo! Alcanzamos otra cerveza porque ya, ya mismo empieza. Toma. Gracias, mi amor. ¡Otra vez borracho! Es que yo ya sabía que te iba a encontrar tomando y mirando la tele. En vez que te pongas a trabajar, va a ser algo bueno. ¿Viste, hijo? Ya empezó. ¿Qué haces? ¿Vas a ir contigo? Amigo, necesito hablar contigo. Sí. ¡Oye, Tigo! ¿Qué haces? ¡Te hablan! ¿Qué haces? Le hablo a Tigo para que chaten. ¿Ah? Dijiste, tengo que hablar contigo. No, no, o sea, contigo. Sí, te hablo de hoy, trabaja. No, no con él. Contigo. No, 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 ¿de hablar a él? ¿De hablar a Tigo? ¡No! No quiero hablar contigo. Entonces, ¿de hablar a él? ¡No! ¿No quiero hablar con él? Ni contigo. Quiero hablar con... Con... I wanna talk with you. ¡Ah, me mataste! No sé, inglés. ¡Úscalo en el traductor! ¡Ah, sí! A ver... ¿Cómo se escribe? I wanna talk with you. A ver... Quiero hablar contigo. ¡Me lleva chaste, que osí trabaja! ¿Señor? ¿Qué le voy a traer de plato fuerte? Sí, la salsita del pollo al horno. ¿Pica mucho? No, señor. No se preocupe. No pica. No, entonces no. Yo la quería picantosita. O sea, tiene picante, ¿no? Pero necesitaría que no es un picante que te deje ardiendo la boca, ¿no? Pero sí pica y bastante. No, 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 no. La verdad que no, no me convence. La porción de papas fritas. ¿Viene grande? ¡Uy! ¿Es enorme? ¿Es un plato más o menos así de grande? No, no, no. Es que no tengo mucha hambre ahora. No tienes tanta hambre. O sea, a ver... Es un plato para una persona, ¿no? Eh, el plato es así de grande, pero vienen seis papitas que se pierden en el plato ni las ves, pero están muy buenas. ¿Se las traigo? Esto me tienta. La carne a la parrilla. ¿Pero viene con grasa? No, señor. Le aseguro que no viene grasa. Porque a mí me gusta la grasa. ¿Le digo que no viene grasa? ¿Por qué es una grasa completa? Eso que no lo puedes ni comer. Que está líquido así, toda chiquidosa. ¿Se las traigo? No, mire, ¿sabe qué? Le voy a pedir un juguito de naranja. Un juguito de naranja. Ahora se lo traigo. Señor. Dígame. ¿Es natural o artificial? Natural, señor. Porque a mí me gusta el artificial. ¡Naturalmente artificial! ¿Eh? ¿Esto iba a decir? No, mire, mire, ¿sabe qué? Tráigame un vasito de agua nomás. Un vasito de agua. Señor, señor. ¿Andes? ¿Es de la canilla o es de botella? En botella. Porque a mí me gusta de la canilla. Acá llenamos la botella de agua de la canilla. Ponemos la botella abajo de la canilla y la llenamos acá en todos los microbios, todos los animaditos y te la tomas. ¿Quieren ver? Mira, vente para la cocina, vente. ¡Eliquen tu comida ahí! ¿Pueden sacar sus útiles? Los diez mandamientos del vago. Se nace cansado. Y se vive para descansar. Ama a tu cama. Como a ti mismo. Si ves a alguien descansando, ¡ayúdalo! Descansa de día para que puedas dormir de noche. El trabajo es sagrado. ¡No lo toques! Aquello que puedas hacer mañana, ¡no lo hagas hoy! Trabaja lo menos que puedas. Lo que tengas que hacer, ¡que lo haga otro! ¡Calma! Nunca nadie se murió por descansar. Si el trabajo es salud, ¡que trabajen los enfermos! Cuando sientas deseos de trabajar, ¡siéntate y espera que se te pase! ¡Amén! ¡Mami! ¿Qué? ¿Me puedes traer un vaso de agua? ¿Qué se piensa? ¿Que soy empleada? ¡No! Vení a buscarte la voz, vos sos más joven que yo. ¡Mami! ¿Qué? ¿Puedes traer un vaso de agua, Ponsfis, que tengas una jela? ¡Cachete, espaláte vos y vení a buscar tu agua vos! ¡Dale, mami! ¡Un vaso de agua no se le mira a nadie! Este manipulador de mierda... ¡Cachete, no insistas más! ¡Si voy, solamente va a ser para tirarte unos chacletazos! Bueno, y cuando vengas por los chacletazos, ¿puedes traerme un vaso de agua? ¡Un chacleta! ¡Papi! ¿Te llaman? ¡Ya contesté! ¡Aló! Hola, papi. ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué haces? Esta no suena a la de llamar, hermano. Estás con tu mujer, ¿no? ¡Correcto! ¡Sí, sí, sí, Juancito! ¡Sí, sí, exacto, señor! ¿Y qué estás haciendo, hermano? Estoy desnuda y muy caliente. Tan caliente que me estoy tirando hielo por todo lado. ¿Vos vas a venir? ¡Juan, hermano! ¡Si toca, toca! Es así. Y si toca, sí. Saludan a Juan. ¡Saludos, Juan! Es la bruja, ¿no? Sí, ella misma. Ella misma te manda saludos, amigo. Entonces, ¿venís ya o no te espero? Sí, sí, sí. Nos vemos al rato. ¡Dale! A la próxima, quítale el altavoz, imbécil. ¡Juan! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No quieres llevar más nada? No, por ahora ¿Por qué no se lleva un lustro a muebles? No, no necesito ¿Sabe qué pasa señora? Si usted va a limpiar los vidrios Los vidrios se van a ver relucientes Ahora los muebles van a quedar sucios ¿Qué pasa si usted los lustra a los muebles? La casa va a quedar reluciente ¿Sabe que tiene razón? Sí, deme un lustro a muebles ¡Que tenga buen día! ¡Déjame que lo intento yo! ¡Buenas! ¿Buenas? ¿Me das unas toallitas femeninas por fin? ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Algo más? No, nada más por ahora ¿Y por qué no se lleva un limpia vidrio Si no usa muebles? ¿Para qué quiero un limpia vidrios Y un lustro a muebles? No, digo Ya que bastas una semana Sin más trackear Cuando menos limpia la casa ¡No! ¿Cachetes? Son las 5 de la tarde Y vos seguís ahí aplastado en la cama ¡Raíces te van a salir! Estoy cocinando ¿Vas a querer algo de comer? No, no mami No tengo hambre Ya iba a buena ¡Mamá no se te olvide! ¡Se da la puerta! ¡Mamí! 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 En mi casa No se tienen puertas cerradas Mi amor Mi amor ¿Qué tenés mi amor? ¡Gorda! ¡Gorda! Aquí estoy mi vida Aquí estoy Ahora llamo a la ambulancia ¡No! Ya no me queda mucho tiempo No mi amor No me digas eso Ahora llamo a la ambulancia ¡Cállate! ¡Cállate y escúchame! Necesito que me jures algo Pero mi amor ¡Déjame que sólo llamo a la ambulancia! ¡Que siéntese lo sé ¡Que me escuches algo! No me levante la voz ¡Imbécil! ¿Pero me vas a jurar o no? Bueno a ver decime ¿Qué querés? Ok Necesito que Cuando me muera Te vas a casar otra vez Y lo vas a hacer con el vecino Con Julio Pero mi amor ¡Que me lo jures bruja! ¿Cómo carajo me dijiste? Bueno pero no colaborando ¿Ves que me estoy muriendo? Bueno está bien Está bien Pero ¿Por qué ese tipo Si siempre fue tu peor enemigo? Siempre quisiste arruinarle la vida Y por fin lo voy a conseguir Por eso te envelené el café Hijo de tu madre Yo cuando dio para la escuela A ver En 1900 Ah pero cuando dio la pelea Que hubo en el chat de amigos La noche anterior Mientras yo dormía María se comportó Como una estúpida Y engreída Todo este tiempo Que estuve con Juan La hija de mi Lo que me hizo de la relación Me lo quería hacer su amiga Porque sabía lo fácil Que era con todos La voy a bloquear De todas partes ahora Porque no me interesa Tener a una cualquiera Si vas a hablar de mí A mis espaldas A menos tenga el valor De decirme en el Dakar Y la próxima vez Que se vean Le voy a romper ¡Qué buen chisme! Padre Padre Estoy re caliente padre Estoy enojado Estoy sacadísimo padre ¿Se entiende? Pero tranquilo ¿Por qué? ¿Por qué? Fui a visitar a mi suegra Y cuando salí de su casa El cielo estaba nublado Y yo dije No va a llover Y ella me dijo Yernito Llévate el paraguas Capaz que llueve ¿Y? ¡Que me contradijo padre! Ahí nomás aquel arma Y pum Le pegué un tiro ¿La matás? Y sí Luego salíamos del baile Con mi cuñado Y yo le dije Vení que tomamos un taxi Y él me dijo No mejor espera acá Llamamos a un Uber ¿Y? ¡Que me contradijo padre! Ahí nomás aquel arma Y pum Le pegué dos tiros Luego estaba tomando Cafecito en mi casa Tranquilo ¿no? Y le digo a mi mujer Amor Vos que tenés el control Poné Disney Channel Que quiero ver el fútbol Y ella me dijo No como Disney Channel Si vos mirás el fútbol Para ESPN ¿Y? ¡Que me contradijo padre! Está loca esa mujer Ahí nomás aquel arma Y pum 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 Le pegué tres tiros Bueno hijo Calmate ¿Vos crees en Dios? No padre ¿Y usted? No Ni te lo recomiendo Gordi Alistate que en 10 minutos Vamos para el gimnasio ¿Me estás diciendo gorda? Bueno Si no querés No vayas Ahora soy una perezosa Calmate bebé Soy una histérica Pero yo nunca dije eso Mi amor Me estás tratando de mentirosa Mi amor A ver Calmate Si no querés ir No vayas Quédate acá Mira tu serie Yo me voy con Jorge Jugar a la pelota Voy a entrenar ¿Va? Ahora vengo ¿Y por qué querés ir solo a la calle? ¿Eh? Querés irte solo ¿No? Hay otra ¿No? Claro Hay una morra que te baila sola Bueno Ahora no voy Me quedo No 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 Vos no te vas a quedar Yo no quiero tus lástimas Yo me voy a quedar acá Mirando mi serie de mujeres despenetradas Digo despechadas Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan No sé qué hago haciendo ¿Qué haces hermanito? Al final no voy a poder ir amigo Me voy a quedar en casa con mi mujer Pero no porque yo no quise Es porque él no quiso ir ¿Qué te pasa gorda? Después tus amigotes andan diciendo Que yo soy una tóxica Yo no soy una tóxica ¿Cómo no? ¿Me oíste? Antes muerta que tóxica Solo cuido lo que es mío Buen día chicos Qué lindo volverlos a ver de nuevo Cuéntenme ¿Qué hicieron en las vacaciones? Ah, lo fui yo, yo, yo Cachetes Yo me fui a España Y recodí toda Europa Y fuiste a Europa Qué lindo Europa ¿Y? Hay chicas muy bonitas ahí también ¿Eh? Bueno, bueno Cállense Cállense Pero no les voy a negar Me encantan las españolas Oh, hostias tío Sí Me encantan las italianas No, todo vengo Esa Me encantan las francesas Uy, Mexí Me encantan las belgas No, no, no Las de Bélgica Primo, primo Oye Fíjate que te estaba buscando Porque te escribí una canción ¿Vos escribiste una canción para mí? Sí, para ti ¿Quieres escucharla? Obvio A ver, ahí va Mi primo, mi primo, primo 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 Mi primo, mi primo Primo, mi primo, mi primo, primo ¿Te gustó? Sí, me gustó, me gustó Adivina cómo se llama Mi primo No, es hijo de mi tía Mira, andate, andate Ya, ya voy Amiga preciosa ¿Qué pasó? Amiga, hoy se arma tremenda fiesta en la noche Y hay barra libre Tenemos que ir Hoy no puedo, amiga Estoy en misa ¿En misa? En misa, brosa, cama, Gordi Hoy no puedo Ay, gorda ¿Me vas a dejar sola? Ay, para la próxima, amiga Para la próxima te prometo que estoy, ¿vale? Vamos Para la próxima Amiga Hola, Gordi Esta vez no me puedes decir que no Hay un evento hoy en la noche Y va Julián El que te gusta Arreglate ya Pero tampoco puedo, amiga Pero vos estás embarazada ¿Qué te pasa? ¿Por qué me negas todos los planes? No, no es eso, Gordi Sí, sí, la próxima Chao, chao, chao Nunca puede Amiga ¿Qué pasó? O sea que ahora salís con amiguita nueva Pero, ok Olvídate de mi existencia Olvídate de mi outfit Olvídate de mi maquillaje Olvídate de los chismes que te contaba Y del vibrador que te prestaba Pero yo siempre te invito Yo no voy a tener a una mejor amiga como traidora, ¿ok? Chao Ay, Gordo Estás con 42 grados de fiebre ¿Y pensás en salir? Gordo, viva o muerta Ella no puede salir con una amiguita nueva, ¿ok? Buenos días ¿Se puede? Sí, adelante Gracias Necesito que me ayude, doctor Siento como pesadez acá En el estómago Y un dolor en el pecho intenso Ok ¿Usted toma? Lo normal, doctor Lo normal ¿Cómo lo normal? ¿Cuál es lo normal para usted? Lo normal Tres whiskeys Dos ron Y una cervecita Cada 15 días O sea, tomo un traguito Y sigo para adelante Lo normal Bien, bien ¿Fuma? Lo normal, doctor Lo normal ¿Pero cómo lo normal, señor? ¿Cuál es lo normal para usted? Media cajetilla de cigarros Cada 15 días Tranqui, lo normal Ok Bien ¿Tiene relaciones íntimas? Lo normal, doctor ¿Cuál normal, señor? ¿Cómo es lo normal para usted? Ponele En seis meses Cuatro veces ¿Y eso le parece normal? Para vos no Pero para mí sí Que soy el cura del pueblo Ok ¿Qué? Mami Voy a la calle un rato Ay, habló el señor de la casa El independiente El que se manda solo Claro, como ahora ya trabaja Y tiene plata para mantenerme ¿Quién te dio permiso? Mi papá me dio permiso A mí no me metas Mami, déjame ir Me voy a jugar fútbol A jugar fútbol Como si fueras a vivir del fútbol, ¿no? Mami, ¿ves si Neymar gana billones? Uy, ¿pero qué haremos con el Neymar del barrio? Pero si yo te evito jugar Y sol de madera Que ni corres Mami, apóyame ¿Jugá acá en la casa? ¿Y si te dan un vídeo? Bueno, jugá sin pelota Mami, es una tarea Es una tarea grupada Grupo llamas ahora La pandilla de delincuentes Esa con la que te juntás, ¿no? Que vengan acá a casa Mami, es que los materiales Están en la casa de mi amigo Eso es el bobe constructor Materiales Que vas a construir un edificio Mañana me voy a ir al colegio A preguntarle a la profesora A ver si puedo pagar La cuota del mes en grupo Así me ahorro una plata Mami, está bien Vaya veda a mi novia Novia le dijo a la peloduro esa Ya le cediste el rango Son muy chicos Para que estén de novios Mami, pero tú te casaste a los tres Eran otras épocas Ay, yo no Yo te juro que yo no sé Qué hice para tener un hijo Tan vago como vos Mira tus primos Qué hermosura de primos que tenés Uno en Estados Unidos Otro en Miami Otro en Dubái Otro en Francia Mami, pero está que te alcance Pero cuando está en otros países Mi mami cuando demencionan a su ex Ah, mami, a propósito ¿No sabes a quién me encontré antes de ayer? ¿A quién? A Rubén Yo no quiero saber nada de ese idiota Ok ¿Y no te preguntó nada sobre mí? No, nada Solo me dijo que cómo estaba yo No creo que no te haya preguntado nada sobre mí, cachetes Bueno, sí Me preguntó que cómo estaba ¿Y vos por qué tenés que estar dándole detalles de mi vida? Mami, pero me está preguntando ¿No le voy a ser descortés? Yo no quiero saber nada de él ¿Y qué más te dijo? No me dijo nada más Por mí se puede morir ¿Estás seguro que no te dijo nada más? Me lleva la chinga No, que no quería saber nada de él, mami Ahora no se te puede preguntar nada vos Lleven a la chinga Sí, mira Te doy las listas para que te los aprendas ¿Y así estás compras a nosotros? Muchas gracias, a ver A ver, número uno Doctor, ayúdeme Tengo 60 segundos de vida Deme un minuto y yo lo atiendo Dame una noche y lo aprendo todo Buen día Carlos 35 No, no le gustó Gilberto No, no le gustó ¿Qué es lo que nos manda a comprar? ¿Qué es lo que nos manda a comprar? Soy un hombre nuevo ¿Un hombre qué? Un hombre nuevo Esperemos, hijo de tu madre ¡Pasa! Al día siguiente Ay, no te lo puedo creer Ay, no te lo puedo creer No me prometiste que a partir de hoy Vamos a ser un hombre nuevo Lo que pasa es que vos estás con mala suerte, amor Estás con mucha mala suerte ¿Mala suerte de qué? Porque este hombre te salió igual que borracho que el otro Hijo de... El celular de mi amado Se lo vamos a poner a cargar A ver Se metió solo WhatsApp A ver, ¿con quién se está hablando? El grupo de la familia Este es el grupo del trabajo Javier Ay, este borracho no me cae tan bien No sé por qué le sigo hablando Camila López ¿Quién es Camila López? A ver, vamos a ver su foto Pura pinta de zorra Ya me imaginaba A ver, ¿qué dicen con Camila López? Ah, se mandan emojis Ah, Diablito Morado Se quieren portar mal La zorra esta le pregunta Si tu novia te deja, nos vemos hoy Tranquil, que no tengo novia ¡Ah, no tiene novia! ¡Ah, soy producto de tu imaginación, ahora imbécil! No, caballero, no se preocupe Tome Muchas gracias, maestro No, por favor, para servirle Qué grande ¿Siempre tenés una cuchara en el bolsillo? Lo que pasa, señor, es que tenemos un restaurante con mucha clientela Y casi al 80% de ellos se les cae la cuchara por accidente Lo que hacemos nosotros es sustituir la que se le cayó por esta que cargamos acá que está limpia Y la otra la mandamos a lavar Mirá que interesante Con su permiso ¡Espera! Dígame ¿Y por qué todos ustedes andan con una cuerda colgada en la bragueta? Ah, como les repito, son muchos los clientes Entonces los mozos nosotros, para ahorrar tiempo en ir al baño y tener que lavarnos las manos Hemos amarrado una cuerda a nuestro pajarito Vamos al baño, jalamos la cuerda, sacamos el pajarito Orinamos y evitamos tener contacto Y así evitamos también lavarnos las manos ¡Es genial! Permiso ¡Espera! ¿Qué pasó? ¿Y cómo haces para metértelo si lo tenés amarrado para sacárselo? Ah, no sé cómo harán mis demás compañeros, pero yo me ayudo de la cuchara Hola, ¿en qué? ¿Podemos ayudarle? Nosotros estamos aquí para atenderlo y quitarle cualquier tipo de tic nervioso que usted padece Sí, mire, justo yo vine por un tic nervioso que me está perjudicando Cada vez que intento hablar fluido, me sale eso y no lo puedo controlar Me da mucha vergüenza, sobre todo con las personas que no conozco Porque las personas que conozco ya me conocen Perfecto Lo único que el doctor no soy yo, sino que está ahí en el consultorio Pase, sí, con permiso Doctor, ya le conté todo el problema a su secretario y vengo a que me cure el problema ¿Cómo no? Ahora lo operamos, subas esa camilla y le curamos el problema Doctor, ¿pero no me va a doler? Nada, ni se preocupe Secretario Voy ¿Y te quitaron la cosa esa? No Tipo de personas leyendo en clase El que de muy rápido Quisiera volver a marte, volver a marte, volver a marte, volver a marte, tenerte cerca de mi ¿Qué? Me sacó de la marte Bajame un cambio, bajame un cambio, ¿quién te gana? El que de despacito Sí Sabes Que ya... Llevo... El que no sabe de él Es... Conjibuku Cachetes, tenés el libro al revés Ah, el que habla muy bajito Y así fue como don José de San Martín independizó ¡Le más fuerte! ¡Ya, vieja pesada! El distraído Llegamos a la conclusión que la cara de Zac Efron es totalmente falsa Así lo dijo su cirujano ¡Este no es el libro! Ah, perdón El que confunde las palabras Por eso que el cagón de tu padre ¡Dice carbón! Ah Por eso que el carbón de tu padre no prendía Y tu madre era la punta La siguiente palabra es punta No te vayas a confundir Y tu madre era la punta que le faltaba al equipo de fútbol Buenos días Examen oral Guarden sus cosas Primera pregunta ¿En qué batalla murió Napoleón? ¡En la última! ¡Excelente! ¡Bien! ¿Cuál es el animal que tiene más dientes? ¡En la tope! ¡Muy bien! ¡Eso! ¿Cuánto es dos y dos? ¡Empate! ¡Correcto! ¡Bien! ¿Cuál es el animal que tiene los pies en la cabeza? ¡El piojo! ¡El piojo! Si de la cruza de un caballo con una burra sale una mula ¿Qué sale de la cruza de un burro con un conejito? ¡Los ojos del conejito! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Oh! Los que consumen carne son carnívoros Los que consumen carne son carnívoros Gracias por ver el video.